Mami, pues que a mi semana lloran mucho y salen con tipos diferentes. Ay, mi amor. Tú eras muy pequeña para entender eso, pero después yo... Yo no te voy a ensinar, tú después lo vas a ver. Pero yo no quiero ver mi hermana sufriendo. No, yo tampoco, pero ustedes tienen un papá. Que no vale la pena. Ellos creen que yo no sé lo que está pasando. ¿Qué era lo que tú le estabas diciendo a la niña? Yo no le estaba diciendo nada. ¿Tú te crees que ella es tan inocente que no se da cuenta de lo que está pasando? Pero de algo tiene uno que vivir. Claro, porque tú quieres coger la vida suave y no quieres trabajar. Así sí es bueno voy a explotar tus hijas. ¿Y tú sabes todo lo que yo he trabajado? A ver, dice cuerpo a ella. Ay, por eso tiene que venderse a los hombres. Tú lo que eres un irresponsable, esto lo que eres tú. ¿Yo soy un irresponsable? Claro que sí. Algo es que sacarle a esa mujer. Algo es que sacarle a ella. Es el problema tú. Ella no puede estar así aquí sin hacer nada. Es tu problema, por eso te va a quedar todo. ¿Te vas a ir también? Claro que sí. Si te vas. Yo no aguanto más. Si te vas, me busco otra. ¿Por qué? Porque tal vez tan buena estás tú. ¿Y tú estás tan buena? Buenísima estoy yo. Hablamos ahorita. Ya tú sabes. Pero es que lo que tú te alabas. Ridículo, payaso, viejo. Y Ali y Estefany, ¿dónde están? ¿Y ustedes con tanta ropa puesta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es tanta ropa, papi? ¿Eh? ¿Qué es tanta ropa? Pónganse más ceci, pónganse más bonita, que para acá viene un país de clientes. Ahora. Así o papi. ¿Papi qué? Todo el día lo mismo, todo el día lo mismo. Vamos, vamos. Hay que hacer dinero. Ustedes no pueden estar así aquí sin estar haciendo nada. Vamos. Pónganse más ceci. Así. No. Pónganse más ceci, la dos. Papi, papi, ¿por qué aquí viene el cliente aquí? ¿Qué es una colmada? No, no. Oye, mi amor. Cuando tú crezcas, tú lo vas a ver, tú te vas a dar cuenta porque aquí viene el cliente. ¿Oíste? Yo vengo ahora. Óyelo ahí. Señor Nato. Dímelo a mí. ¿Cómo está usted? ¿Qué es lo que? Pero yo lo hacía más serio a usted. ¿Pero cómo así? Nato, pero yo le pagué de los cuartos, Nato. Le di dinero para que usted me resolviera con la vuelta. ¿Qué pasó? Tranquilo. Me quedé esperando la llamada y todo. Pues es que se me pasó llamarte porque ahí tuve una discusión COVIDania porque no quiere que la mujer ya no es nada. Entonces tú sabes que es un negocio, lo que yo tengo. Quiero la madre suya, la hija suya, la pelito largo, la... ¿La indiesita? Sí. ¿Cómo está? Claro, pues yo le pagué. Recuérdate que ella es mi hija, con mis hijas. Pero yo le pagué a mi cuartos, usted tiene que cumplir conmigo ahora. No, pues yo te cumplo, no hay problema. ¿Tú quieres subir a estar con ella un rato? Vamos para allá. ¿Eh? Vamos allá arriba. Pues deja que ya se quedaron ahí, que iban a ponerse la ropa. No, no, está bien. ¿Ya estás desesperado? ¿Estás desesperado? Claro, pero tuviste que ir para adelante y todo. No, no, pero tranquilo, está bien. Vamos a meter manos. Vamos a meter manos. Vamos a subir entonces. Vamos a subir para allá arriba. Venga, vamos. Venga acá. No se va a ganar. Porque usted tiene que arruinar. No te voy a dar mano a uno. Yo quería que yo seguiese. Vamos a tener que denunciarlo a ese y a ellos. Mira, muchacha, no digas eso. La verdad, a un hijo está siempre lo mismo. Uno es que mantiene la casa y ellos no hacen nada. Claro, yo te entiendo, pero no digas eso porque tú sabes, yo voy a pitar ahí mismo y tú sabes como ese hombre. Claro, yo sé, pero como quieras, uno tiene que hablar con él o hacer algo, porque eso no está diciendo que tú somos, poniéndole la mano a uno. Sí, y también eso me puede pegar en una barba y no está llegado a algo. Sí, ahí sí es verdad. Tú no puedes hablar con él porque tú sabes, yo hemos tratado de hablar con él muchas veces, no coge el cabello. No te vas a cambiar con él, pero no me voy a cambiar nada porque yo no voy a hacer nada. No me voy a cambiar, vamos a seguir fregando. No, no, no vamos a cambiar ni nada, vamos a ir a fregar, pero... Eh, Ludani, hazme el favor, entra para la habitación. No, hable con él. No, vamos, no me voy a cambiar nada. Y la menor. Eh, espérate. Stephanie. Esa es. Ya no te va a ir maná. El hombre aquí. Pero esta se ve bien también. Mira, mira, mira. ¿Cuál es la que te va a llevar tú? No, me voy a llevar a ella. No, ella se ve bien también. Ah, no, pero que el cliente tuyo viene ahora. Así. Ya tú sabes. Ya no te sabes. Ya tú sabes, cuídame la oíste. En tus manos la dejo. Oye, el cliente tuyo viene ahora. Ven acá que tenemos que hablar de algo. ¿Qué es lo que pasa? Que tú estás como así, como guapa. Dime, ¿por qué que tú estás así? Papi, que tú sabes que eso no nos gusta a nosotros. Y tú como quieras me obligas a hacerlo. Ah, pero que hace falta dinero en la casa. Papi, pero usted puede conseguir dinero de otra forma, no así. Bueno, pero el dinero hay que buscarlo de cualquier manera. Que haya que buscarlo y ustedes son las que están aquí. Yo ahora mismo no estoy trabajando porque me despidieron del trabajo. Pero tú puedes buscarte otro. Yo voy a ver qué hago con eso del trabajo. No, pero no, no. Pero ustedes también hacen de trabajo. Ahora, ¿no te gusta el trabajo? ¿Qué está haciendo? ¿Y si se le va a pegar algo? No se le va a pegar nada. ¿Qué es lo que se le va a pegar? Ya está pensando cosas que no son. Poniendo lo malo adelante de una vez. Ve, siéntate allí. Por este camino me gusta ni hablar con usted. Vete, mi amor. Siéntate ahí tranquila a los que vienen. Buenas tardes. Saludos. Dígame usted, mi hermano. Pero usted se equivocó de apartamento porque aquí no se ha muerto nadie. Para usted venir con flores y rosas, eso no. Dígame. No, no, no. Lo que pasa es que... Y su hija se encuentra. Sí, ella está ahí adentro. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que usted es papá de ella, ¿verdad? Ajá. Sí, lo que pasa es que yo vine a pedir la mano. ¿A pedir la mano? Sí. ¿Y usted se cree que yo estoy en eso de amor? Yo no estoy en eso de amor. Yo creo que estoy en dinero. Usted me viene a hablar a mí de flores. Como que no me hable de eso, dígame. Pero que eso no es nada porque yo tengo mucho para ofrecerle a ella. Ajá. ¿Pero qué? ¿Dinero? ¿Tiene dinero? Bueno, ahora mismo la situación no está muy bien. ¿Pero que si tiene dinero? Porque si no tiene dinero no hay nada. ¿Pero que ustedes...? Con flores no sé cuándo se va al mercado. Con flores no se va a la boutique. Pero que... No me hable de eso, hermano. No me hable de eso. Lini. Ven acá. Este muchacho sigue buscándote a ti. Con flores. Da mi amor. Con flores. Mira, esa bolsa es para ti. No me hable de flores. Permiso, no me hable de flores, hermano. Es dinero. Estamos en dinero. Pero yo le traje las flores. Ella deja que las coja, por lo menos. Sí, pero no hay nada. Yo de la mano de ella no lo doy así. ¿Usted quiere estar con ella? Sí. ¿Usted carga cinco mil pesos encima? Ahora mismo no, pero usted... Ah, no. De la vuelta. Vamos, vamos. De la vuelta. No, no me hable nada. De la vuelta. Pero que yo trabajando lo puedo conseguir. No, hermano. Suelte la banda. Que estamos en dinero. Siga por ahí. A ver si yo estoy en flores. Camina, camina para adentro, muchacha. Camina. No, pero esto es final. Estas cosas nada más me pasan a mí. No. Yo que tenía cuatrocientos pesos en los bolsillos. Y gasté tres y medio para traer esas flores para que me digan que no es así al lente. Pero eso no es malo. Yo me la cobro. Eso no se va a quedar así. Hombre, yo vamos a tener que... Papi, ¿por qué tú eres así? ¿Cómo? Ah, sí. Pero explícate. Tú sabes de lo mismo que estoy hablando. Pero háblame más claro, dime. ¿Qué es lo que tú me hagas? De el muchacho que vino ahí. Ajá. Dime. En amor. No te hagas bruto. Claro que es eso. No me hable de amor. Háblame de dinero. De negocio. De dinero. Entonces, tú, porque tú estás con ese muchacho. El dinero no le ha estado ahí. Ajá. ¿Y con qué aquí se come? ¿Con qué aquí se hace cena? ¿Con qué se paga este apartamento? No es con dinero. Y si ustedes no se lo buscan, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ve, no te pongas así. Permiso, permiso. A mí no me pongas la mano. Ve, no te pongas... Contigo no vale la pena. De repente tú te me digas ahí. No te pongas así, muchacha. Espera el cliente que viene ahora. Oye, Marcelo, te voy a decir. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde está la muchacha? Lelita ahí y Estefanny se fue con un cliente. ¿Hasta cuándo tú vas a estar con esa misma vaina? Tú hay tiempo lo mismo. Ponte a trabajar tú y no van a dar las mujeres a ti que estar con un hombre. Mira cómo está esa niña a lograr tú ahí. Vamos a vivir tu tiempo así. Pero... ¿Y qué tú quieres que yo haga? Que te falle a trabajar. Que me falle a trabajar. Porque es muy fácil, ¿verdad? Las mujeres que te ven en cuarto y tú vas a trabajar. Tú aquí como un pachaco. Ajá. Sin trabajar. Ajá. Es a ti que te toca trabajar. Mira, de momento, en cualquier momento, quiero que tú te vayas también a trabajar. A trabajar. ¿Sabes lo que yo voy a hacer? Que me voy de aquí con mis hijas. ¿Te vas? Claro que sí. ¿Con tus hijas? Claro que sí. ¿Quién te dijo que son tus hijas nada más? También son mis hijas y también se van a quedar aquí. Ellas contigo no se van a ir. Ellas van a quedar ahí. Ah, claro, porque es muy fácil así, ¿verdad? Es muy fácil que te entreguen los cuartos. Toma. Ay, tú muy pachada aquí. Muy bueno. ¿O sea que tú te vas? ¿Con mis hijas? Claro que sí que me voy. Usted no se va con ellas. Ellas se van a quedar aquí. Ajá. Usted no se va con ellas. Ajá. Oíste, usted no se va. Usted se va sola. Ellas de aquí no se van ahí. Ya lo saben. Vamos a ver. Eso lo veremos. Sí, pues lo vamos a ver. Pues lo vamos a ver. Usted era lo loco, esta vaina. ¿Qué es lo que usted está creyendo? Hola, amor. ¿Y tú? ¿Qué tú tienes? Ay, muy cansada. Tú sabes mi papi que quiere que uno tenga... Ay, de que... Buscándose la vida fácil. ¿Qué? ¿La vida fácil? Sí. Tú sabes cómo anda la menorcita cogiendo ese hombre y hombre. Yo no sé eso es lo que él quiere ahora con nosotros dos. Y mira. ¿Tu papá? Sí. ¿A ti? Ay, Dios mío, papá Dios. Ay, Dios mío, papá Dios. Ay, no quiere trabajar. ¿Tú tienes que anunciar ese hombre? Yo le dije a mi hermana y ella no quiere. Es que ella no quiere, tú tienes que... Ay, no. Ustedes son demasiado joven. Ustedes son dos niñas. Sí, cuando yo voy a hacer eso, yo voy a ir sola. No lo voy a decir a mami ni a ella. Ay, sí, mi amor. Ya sos rápido porque tú eres muy niña para estar en estas condiciones. Claro, yo voy a hacer eso lo más pronto posible porque ya no lo cuento. Mira cómo está. Ay, Dios. Pues nos vemos. Estoy cansada. Está bien, mi amor. Cuídate. Y a lo rápido. Está bien. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Nos vamos de aquí porque ese papadito no se va a estar aprovechando de ustedes. Hasta para abajo de un puente nos vamos. Pero nos vamos. De que nos vamos, nos vamos. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Que estoy cansada de ese hombre. Que nada más quiere estar viviendo de mis hijas. Ay, sí. Por favor. Y déjenme eso. Ustedes pueden denunciar a ese hombre y vivir. Si ustedes no hayan de vivir, vayan para mi casa y yo la voy a ayudar. No importa. Esa niña. Mira, esa niña está muy joven pero está pasando eso. Claro, claro. Y ahí nada más quiere estar con... Y denuncia. Vamos a denunciarlo. Nosotros podemos denunciarlo. Para él nada más recibir el dinero y estar muy pacha en la casa. Sí, vamos para mi casa. Vamos. Usted puede quedarse en mi casa. Vamos. 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 Vamos.